Padre Jehová, en el nombre santo de Jesucristo, Señor, nos unimos en oración para darte toda la gloria, Señor, y para darte toda la honra, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, Señor, venimos esta mañana para exaltar tu nombre por todo lo alto, Señor, y para suplicarte, Señor, por toda la humanidad, Señor, te pedimos tu misericordia para toda la humanidad, Señor, te pedimos tu misericordia para todos y cada uno de nuestros familiares y nuestros seres amados, Señor, que tú los toques en cualquier parte del mundo donde están, Señor, y les des la salvación de sus almas, Señor, te pedimos que, así como un día tuviste misericordia de nosotros, Señor, Señor, tú los llames a cada uno de ellos, Señor, y de ellas, y que no se nos pierda ninguno, Padre Jehová, también te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que les proveas todas y cada una de sus necesidades, Padre Jehová, que sus hogares estén llenos de salud, Señor, que estén llenos de armonía y de paz en sus mentes, Señor, te suplicamos a mí por sus finanzas, Padre Santo, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que esta mañana podamos ser edificados por medio de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor Santísimo, Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos, por favor, esta mañana les quiero estar hablando de un tema, hermanos, que se llama, le puse un título, ¿verdad?, que se llama los baales modernos, y se refiere a los leños y a las piedras modernas, ¿verdad?, que son confundidas muchas veces por algunos de nuestros hermanos en muchos lugares, y para eso vamos a pasar a la palabra, pero antes, rápidamente, déjenme decirles, había pensado terminar con esta palabra, pero voy a comenzar con esta palabra también, si me permiten, y les voy a pedir que vayan a su Biblia, mis hermanos, y vamos a leer en Lucas 9, 23 y 24, lo voy a estar poniendo aquí en la pantalla, Lucas capítulo 9, 23 y 24, y esta palabra es directamente de la palabra santa de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, donde Jesucristo está enseñando a sus discípulos y a las personas que estaban congregadas, y decía así, Jesucristo, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, entonces hermanos, esa palabra es importante, porque ahorita, ahora en día hermanos, estamos viviendo en un mundo, de mucho engaño, ¿verdad?, y la casa de Dios no se salva tampoco, en muchos lugares, hermanos, si uno no compara las palabras que se nos enseñan con las palabras de las santas escrituras, fácilmente podemos ser engañados, en el libro de Jeremías 2, 27, se nos dice que Dios está enojado con las personas que le dicen a un leño, tú eres mi Padre, ¿verdad?, y que le dicen a una piedra, tú me has engendrado, y eso se refiere, si ustedes saben, el yeso es una piedra, ¿verdad?, una estatuilla de madera, es un leño, realmente, que alguna persona por ahí le dio forma, entonces hermanos, hasta ahí ahora, lo tenemos claro, pero, Satanás es tan sagaz, por decirlo de alguna manera, que se ha infiltrado en muchos lugares, ¿verdad?, y muchas veces, hermanos y hermanas han cambiado la adoración a una virgen, o la adoración a un santo de madera o de yeso, por la adoración a uno que es de carne y de hueso, no sé si me pueden entender, ¿verdad?, muchas veces vamos a lugares, hermanos, uno llega contento, llega con su pandero, ¿verdad?, contento para adorar a nuestro Padre Celestial, llega con su espada espiritual, y uno llega, ¿verdad?, y uno quiere presentarle sus alabanzas, presentarle sus oraciones a nuestro Padre Celestial, y de repente va uno, y ahí está una persona en medio, y uno se hace un poquito, y ahí va esta persona, ¿verdad?, y así, y quieren usurpar el lugar del Dios Altísimo en nuestros corazones, el lugar del Dios Altísimo en nuestras vidas, hermanos, y si nosotros no tenemos cuidado, y eso es generalmente lo que pasa en estos lugares, la persona cae en ese juego, y cuando cae en ese juego empieza a poner su mirada en ese varón o en esa mujer, ¿verdad?, y no importa cuántas letras tenga su título o cuántos títulos tenga colgados, como los boxeadores que tienen 5 o 7 cinturones, no importa quién sea, hermanos, no hay comparación, no importa qué tan grande sea ese hermano o ese hermano, sin faltarle al respeto a nadie, pero no hay comparación entre una criatura y el Dios Altísimo, ¿sí me entienden?, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando de eso, de cuáles son los baales modernos, de cuáles son esos leños y esas piedras modernas que la persona ha cambiado por los dioses paganos antiguos, ¿verdad?, que en realidad son los mismos, pero con unos nombres diferentes, ¿verdad?, entonces, para eso, hermanos, vamos a ver, vamos a ir a la segunda de Timoteo 3.1, y esas palabras, hermanos, son un poco fuertes, pero no las dije yo, ¿verdad?, están en el Evangelio, entonces solamente estoy leyendo, tomes en cuenta y voy a leerles del 1 al 5, y dice así, también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres, ¿verdad?, se puede decir, es el género humano, habrá hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores, ¿de qué?, dice ahí, de los deleites más que de Dios, y en esa sociedad en la que nosotros vivimos, y me imagino que en cualquier sociedad moderna, si ustedes se dan cuenta de las personas, muchas veces nos dejamos llevar más por los deleites del mundo, que por todo lo, o cualquier cosa relacionada a Dios, ¿verdad hermanos?, entonces ahora, vamos a ver, que nadie hermanos, nadie puede poner otro fundamento, sino solamente es el de Jesucristo, vamos a ir a 1 Corintios 3, 11, y la palabra de Dios nos dice así hermanos, en 1 Corintios 6, 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, amén, ¿verdad mis hermanos?, y ahora vamos a ir a la primera de Pedro 2, 1 al 10, y en primera de Pedro nos habla acerca de cómo Jesucristo es una piedra hermanos, que no solamente es ese su fundamento, sino también es la piedra angular, en inglés dice capstone, es como esa piedra triangular que le falta a las pirámides, ¿verdad?, que va arriba de la obra, o sea, es decir, la más importante, y nosotros tenemos que estar metidos en medio, ¿verdad?, de él, entonces en 1 Pedro 2, 1 al 10 nos dice, nos dice así, permítanme un momentito, lo he encontrado, 1 Pedro 2, 1 al 10, dice, desechando pues toda malicia, fíjense hermanos como Pedro fue el escogido de nuestro Señor Jesucristo para enseñar a su iglesia de qué se trataba el asunto, ¿verdad?, entonces, ¿quién mejor que Pedro para venir y decirnos una clase?, entonces aquí el apóstol Pedro nos dice a nosotros, desechando pues toda malicia, todo engaño, fíjense en esto, toda hipocresía, parece como si estuviera diciendo al contrario, ¿verdad?, parece que le dijera lo contrario a las iglesias, pero realmente está diciendo esto, no lo contrario, desechando todas las envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué dice ahí hermanos?, para salvación, muchas personas piensan que ya son salvas, cuando uno se pone conforme, uno tiene el peligro bien grande de caer en ese juego y terminar perdiendo su salvación, hermanos, por eso es necesario que nosotros siempre estemos al día con nuestra espada espiritual, ¿verdad?, tenemos que estar leyendo al revés, al derecho, de cabeza, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, como sea, porque dice Jesucristo, aquí está la vida y aquí está la salvación, ahí lo es donde se enseña que una vez que uno es salvo, siempre es salvo, pero Jesucristo mismo dijo, que él va a quitar los nombres del libro de la vida de muchas personas, ¿verdad?, entonces dice aquí, dice, que debemos de crecer, dice, para salvación, primera de Pedro, ¿verdad?, capítulo 2, y luego en el número 3 dice, si es que habéis gustado la bendignidad del Señor, acercándonos a él, dice que es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, por la humanidad, ¿verdad?, la sociedad moderna, y la antigua también, en la sociedad en general, dice, pero para Dios es escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas, aquí nos dice, como también nosotros somos piedras vivas, se han edificado como una casa espiritual y como un sacerdocio santo, ¿verdad?, no dice inmundo, santo, dice, para que podamos así ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en sí una piedra principal del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado, ¿verdad?, y voy a seguir en el número 7, dice, para usted después, los que creen en él, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué?, la cabeza del ángulo, dice, pero acá, aparte, ¿qué más es, hermanos?, no solamente es piedra de ángulo y base, ¿verdad?, de piedra para nosotros, dice que para esas personas es una piedra de tropiezo, y en cómo se fija uno cuál es el tropiezo, hermanos, dice, es una roca que también te hace caer, y en otra parte del escrito dice que lo desmenuza a la persona, ¿verdad?, dice, porque tropiezan, ¿en qué tropiezan, hermanos?, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿en qué tropiezan?, en la palabra, y ahí dice claramente, siendo que, cientos de desobedientes, ¿verdad?, dice, a lo cual fueron también destinados, entonces, hermanos, en muchos lugares, en estos días se nos aconseja que hagamos unos bailables, que nos publicitamos todos de rojo, de azul, de amarillo, como se le ocurra a aquella varona, pero la palabra, hermanos, del Dios Altísimo, está ya guardada en el clóset, ¿verdad?, está por ahí arrumbada, en una esquina, entonces, hermanos, nosotros debemos de temblar ante la palabra del Dios Altísimo, porque aquí nos dice, hermanos, que un día va a venir Él, y con su sola presencia, va a ser que haya un terremoto tan grande que todos los montes se van a deshacer, las islas van a desaparecer en todo el planeta, estamos hablando de un ser poderoso, hermanos, que es el creador del universo, en Génesis nos dice que no solamente creó la tierra, sino también el sol y la luna y las estrellas, ¿verdad?, entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a no seguir a la muchedumbre, tenemos que ser diferentes, no importa si somos un número reducido, ¿verdad?, Dios tiene sus grupitos en diferentes partes del mundo y un día los va a juntar, y se va a hacer un tercio de la humanidad, ¿verdad?, nos dicen Zacarías 13, 8, entonces, hermanos, debemos de dejar a un lado, de estar viendo a esas personas que tratan de usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas, que tratan de manipularnos, ¿verdad?, que solamente buscan poder y fama y fortuna, poder manipular a las gentes, ¿verdad?, así como el enemigo que vino a destruir, a matar, ¿verdad?, como dice el fan 10, 10, hermanos, tenemos que tener nuestra mirada puesta solamente en Jesucristo, porque Él es el buen pastor que nos va a llevar al Padre Celestial, ¿verdad?, y una vez que lleguemos al Padre Celestial, ahí nos acaba la cosa, hermanos, hay que seguir y hay que estar fuertes en el Evangelio, hermanos, cada respirar de nuestras vidas, y dice la palabra, el que persevera hasta el final, ese será salvo, ¿verdad?, no dice el que diga una oración de 20 segundos sin fe, ese será salvo, ¿verdad?, eso no dice, dice el que persevera hasta el final, ese será salvo, como ustedes pueden ver, muchos de nuestros hermanos el día de hoy no están aquí, Dios sabrá en los donde los tiene, ¿verdad?, que Dios los bendiga, pero nosotros, hermanos, como dice la palabra mi casa y yo, serviremos a Jehová, pero no vamos a servir a Jehová de los dientes para afuera, vamos a servir a Jehová verdaderamente como Él requiere que escribamos, ¿verdad?, es muy difícil aplicar esto a nivel sociedad, ¿verdad?, es muy difícil aplicárselo a la gente, es muy difícil aún aplicárselo a uno mismo, ¿verdad?, aún en familia, pero nosotros, la esposa y el esposo se tienen que poner de acuerdo, y sus niños, ¿verdad?, y ahí dentro de la casa de los niños están creciendo, dejarles una buena base para que el día de mañana ellos sean buenos padres, ¿verdad?, y den una semilla santa para nuestro Padre Celestial y el esposo y la esposa tienen que seguir adelante, ahorita nos encontramos bajo ataque, siempre estamos bajo ataque, los matrimonios siempre están bajo ataque porque el matrimonio es la base de la sociedad, hermanos, si ustedes saben que el enemigo siempre se va sobre los matrimonios, porque si logra destruir los matrimonios, logra destruir la iglesia y logra destruir la sociedad, ¿verdad?, sin embargo aquí en el 2.10 de 1 de Pedro nos dice, perdón, 2.9, dice, más ustedes mis hermanos, dice, son un linaje escogido y un real sacerdocio, son una nación santa, ¿verdad?, todas las personas que están en diferentes iglesias del mundo, ¿verdad?, cristianas, dice, son un pueblo adquirido por Dios para que anuncien, ¿qué?, las virtudes, ¿verdad?, dice, de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿para qué nos escogió, hermanos?, para anunciar las virtudes, ¿verdad?, no nos anunció para andarnos de una cosa del país a la otra cosa del país, ¿verdad?, nos anunció para, nos escogió, perdón, para anunciar las virtudes, dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado la misericordia, y esos son usted y yo, mi querido hermano, ¿verdad?, y enseguida vamos a pasar al segundo libro de Pedro, hermanos, en el capítulo 2, y vamos a leer un poquito del 2 al 3, de segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, pero antes de eso quiero hacer una pausa, hermanos, y quiero decirles, que hay veces que uno cae en una cierta monotonía, ¿verdad?, y uno como que se olvida, ¿cuál es la promesa de Dios?, hermanos, la promesa de Dios es que nos está prometiendo vida eterna, ¿verdad?, en su reino, por los siglos de los siglos, ¿verdad?, y nosotros, hermanos, tenemos que tener ese agradecimiento en nuestro corazón, nosotros tenemos que tener ese agradecimiento para nuestro Padre Celestial, y para el Señor Jesucristo, y para su Espíritu Santo, ¿verdad?, ay, en serio, que no sé ni cómo decirle gracias a Dios, hermanos, de tanto gozo que yo tengo en mi corazón, de que el Señor Jesucristo tuvo a bien, ¿verdad?, escogerme desde antes de la fundación del mundo, y llamar a toda la gente, y decir, ¿verdad?, que Él iba a tomar mi lugar en el lugar del castigo, hermanos, para que yo ya no tenga que ser echado en el lago de fuego, donde a consecuencia de mis actos personales y mis pecados, yo era requerido, ¿verdad?, tenía que pagar una deuda, y gracias a Dios, hermanos, Dios tuvo a bien, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo, y nosotros queremos invitar a cada persona que esté viendo esto, que entregue su corazón a Cristo lo antes posible, ¿verdad?, para hacer eso, solamente uno tiene que decirle adiós, hablar con Dios, antes de dormir, o en cualquier momento, y decirle que uno confiesa que es un pecador, y decirle, Padre Santo, por favor, perdona mis pecados, yo creo en Jesucristo, y lo acepto como mi Salvador, y enseguida uno tiene que conseguirse una Biblia, hermanos, y comenzar a escudriñar la Palabra de Dios, ¿verdad?, y empezar a acercarse cada día máximo hasta Dios, eso es un caminar, hermanos, y la cuestión por la que muchos hermanos, hay veces hay mucha confusión, ¿por qué unos cristianos viven su vida de una manera, y otros cristianos la viven de otra?, ¿y por qué ese se está jalando los pelos con aquel?, y está en desacuerdo?, la cuestión, hermanos, es que hay unos hermanitos que son recién convertidos, hay unos hermanos que ya tienen 10 años en la iglesia, otros que tienen 20 años, ¿verdad?, entonces, también hay diferencia, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a estos lugares, donde están esas personas de las que les estaba hablando, ellos les prometen cosas a la gente, y cuando no viene, pasan 2 o 3 años, 10 años, 20 años, qué sé yo, y no sucede lo que aquel varón espera, lo que aquella mujer espera, esas personas se molestan y se van de la iglesia, ¿verdad?, porque Dios nunca le ha prometido a nadie grandes ministerios, aquí en la Biblia dice, yo te voy a dar un gran ministerio, ¿verdad?, como el de ese varón que por allá tiene una iglesia de 50 mil personas, él no dice eso, no dice, te voy a dar en esta vida millones y millones, te vas a dar el Powerball, o el, ¿cómo se llama el otro Powerball?, el Mega Playa, él no dice eso, ¿verdad?, ¿qué leía el primero?, dice el que, el que venga en voz de mí, que dice, niegues a sí mismo, o sea, que a lo mejor no se va a poder ni comer ni un pastel, va a tener que estar ayunando, y si niegues a sí mismo y tomes su cruz, dice, los sábados y los domingos, ¿cómo dice?, tome su cruz cada día, cada día, o sea, hermanos, que nosotros, nuestra vida es una vida de lucha, ¿verdad?, ahorita vamos a seguir leyendo, entonces cuando uno viene a esos lugares, hermanos, esas personas que usurpan y manifiestan, y este, manipulan a la gente, les hacen promesas, y cuando esa gente, esa promesa no se cumple, ¿cómo se siente la otra persona?, y caga y se enoja, ¿verdad?, ustedes imagínense, las iglesias de ahora en día, hermanos, en vez de andar buscando gente que necesita, en los bares, en nuestras familias, en diferentes comunidades, andan agarrando gente de las otras iglesias, y jalándose para acá y para allá, y peleándose uno con el otro, y que ahora no me pusieron a platicar, y que ahora me pusieron al otro, y que ahora no me pusieron a mí, que este cantó, aquel que ahora no cantó a la otra hermana, cosas bien carnales, y bien infantiles, hermanos, cuando Dios, nos está pidiendo que pongamos nuestros ojos, en lo de arriba, en lo eterno, en lo que es para siempre, ¿sí me entienden?, uno tiene que tener, inteligencia, hermanos, no podemos estar viendo a las personas, y escucharlas como que está hablando el Dios Altísimo, no podemos hacer eso, hermanos, no importa quién sea, no importa cuánto estudio tenga, qué tan grande sea la iglesia, cuántos títulos, hermanos, entre más grande sea la iglesia, yo se lo juro que más corrupta está, entre más grande está, más corrupta, porque uno para poder, este, tener a esa gente contenta, uno no les puede decir nada, ni siquiera le puede pisar el, un dedo de un pie, o decir la palabra, nada más con que diga, este, por ejemplo, pecado, o con que diga santidad, se va a la mitad de la gente, es más, nada más con que lea la Biblia, o que no diga nada, nada más con que la abra, y se atreva usted a leerla, se va a la mitad de la gente, hermanos, ¿verdad?, ahí lo que quieren es bailar, quieren entretenimiento, ¿verdad?, como siempre, música bonita, luces de colores, cosas de ese tipo, ¿verdad?, y la otra gente está de acuerdo, uno piensa, oh, los están engañando, nadie está engañando a nadie, hermanos, tanto es cómplice uno, como el otro, ¿verdad?, entonces hermanos, nosotros, ¿verdad?, no podemos forzar a nadie, pero nosotros sí podemos, forzarnos a nosotros mismos, nosotros podemos analizar, y darnos cuenta en que estamos mal, ¿verdad?, delante de Dios Altísimo, ¿verdad?, nadie me puede decir a mí, pero yo sí sé en que soy mal, ¿verdad?, mis esposas saben que está mal, ¿verdad?, quizás mis esposas saben un poquito en que soy más yo, pero ella no sabe lo que piensa, lo que hago cuando ella no me mira, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, ahora que aquí en el internet tenemos un mundo virtual, hay unas tantas cosas que una persona puede estar haciendo malas o buenas, también buenas, ¿verdad?, entonces hermanos, vamos a continuar leyendo, pero esa es la razón, les quería compartir, porque esa es la razón por la cual, muchos cristianos viven en formas diferentes, porque están viviendo su fe, en un momento diferente de su carrera con Dios, ¿verdad?, de su jornada espiritual con Dios, y hay otros pues que están, porque están siendo engañados, por aquellos estafadores, por los mercaderes del evangelio, ¿verdad?, y aquí en segunda de Pedro nos dice así, hermanos, dice, pero también hubo, ¿qué dice Pedro?, estamos hablando de Pedro, hermano, no estamos hablando, ¿verdad?, de una persona de hoy en día, dice, también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué dice ahí?, destrucción repentina, en Jeremías 3, capítulo 3, hermanos, si se dan cuenta, Dios, les dice al profeta Jeremías, que por culpa de Israel, y por culpa de Judá, la tierra fornica, con la piedra, y con el leño, o sea, si nosotros nos vamos en el tiempo hacia atrás, cuando, ustedes saben que cuando el rey David, desobedeció a Dios, Dios lo castigó, después su hijo Salomón desobedeció a Dios, porque él fue a presentarle ofrenda, a un Dios pagano, en un templo pagano, de una de sus mujeres, él tenía como miles, miles mujeres, imagínense, y él le quebró el espinazo a un chapulín, para Molok, y por eso Dios lo castigó, y por esa razón, el rey no fue dividido en dos, en Israel y en Judá, ¿verdad?, entonces primero Israel, se alejó de Dios, y empezó a ir tras los baales, tras los dioses falsos, y después de eso, Dios quiso, poner su esperanza en Judá, y Judá dice que resultó peor que Israel, capítulo 3 de Jeremías, ¿verdad?, entonces, después de eso dice que a consecuencia de eso, toda la tierra ahora comete fornicación, cometer fornicación quiere decir, que andan con otro Dios, que no es el Dios Altísimo, ¿verdad?, entonces nosotros hermanos, sabemos que la palabra de Dios dice, ¿qué es el número uno que dice Dios?, no tendrás dioses ajenos, además de mí, eso dice Dios, no tendrás dioses ajenos, además de mí, entonces hermanos, si nosotros somos una persona tonta, pensamos que puede ser nada más un, 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 este, un muñeco, ¿verdad?, de yes, o una, una, una pintura ahí, porque el segundo mandamiento, o parte del primero dice, no harás, este, ni imagen, ni nada de semejanza, ni estatuas, ¿verdad?, de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni abajo, ni los males, ni debajo de ellos, ¿verdad?, pero mucha gente pues, como si dijera Nazto, ¿verdad?, ocurre y lo hace, pero nosotros sabemos que ese es el mandamiento principal de Dios, hermanos, entonces nosotros, tenemos que, no seguir a la multitud, tenemos que escuchar la voz, del Dios Altísimo, entonces ahora, hermanos, no solamente tenemos que lidiar, con esos personajes, esos muñecos que ni oyen, ni ven, ni nada, tenemos que lidiar, con varones y varonas, que les digo una vez más, llega uno a los lugares, ¿verdad?, donde uno se congrega, y va uno bien contento, y de repente no está uno ahí, en su relación personal con Dios, y de repente abre uno los ojos, y esa persona está ahí en medio, y uno dice, en su mente, dice uno, o en su corazón, no, no es para ti, ¿verdad?, es para Dios Altísimo, y uno así está, se voltea uno tantito, así como 30 grados para un lado, y va uno así, y así, y así andan, como si lo andan, porque ellos quieren, usurrupar ese lugar del Dios Altísimo, y muchas personas caen en ese juego, hermanos, y empiezan a darle, su adoración, y su respeto, y todo lo que es del Dios Altísimo, se lo empiezan a dar a aquel varón, aquella varona, hermanos, porque tiene un gran título, con muchas letras, ¿verdad?, su título, y no se dan cuenta, que están cayendo en la ira, del Dios Altísimo, hermanos, hay personas, que es diferente, es en una, podemos ser, puede ser cualquier cosa, hermanos, en serio, puede ser la comida, puede ser en una tienda de teléfonos, que todavía no sale el X15, o como se llama, el iPhone 15, y ya, ya está, juntaron su dinero, ¿verdad?, para ir por ese, y ese es su Dios, ¿verdad?, y ahí se pasan, pues 18 horas de las 24 del día, ¿verdad?, porque la palabra de Dios dice, donde está tu corazón, ahí está que, ahí está tu tesoro, ¿verdad?, entonces, si ahí está tu tesoro, y ahí está tu corazón, es porque ese es su Dios, ¿verdad?, y pueden gastar, pueden ser 1500, o puede ser lo que sea, no importa, esas personas lo pagan, pero, ¿qué pasa cuando van a la hora de la ofrenda, hermanos?, si es que llegan a llegar, ¿verdad?, donde está la cajita, o el lugar donde se recoge la ofrenda, un dólar, hermanos, hecho bola, y eso cuando le va bien a Dios, ¿verdad?, y después la gente se molesta con Dios, y dice, oh, ¿por qué?, ¿por qué está pasando eso en el matrimonio?, ¿por qué mi hijo está enfermo?, ¿por qué eso?, ¿por qué lo otro?, ¿verdad?, va uno a las iglesias, imagínense hermanos, cómo sienten los pastores en las iglesias, cuando el mismo, la tradición más alta está dentro de las mismas iglesias, ¿verdad?, nada más imagínense, que en vez de trabajar unidos, estemos mordiendo la espalda a uno con los otros, y tratando de destruir, lo poquito que hay en un lugar, ¿verdad?, y no tiene que ir uno bien lejos, eso pasa casi en todos los lugares, es algo un poco fuerte, ¿verdad?, pero sin embargo, si es un lugar de entretenimiento, hagan de cuenta que va a ser como una discoteca, ¿verdad?, una discoteca martes, viernes o sábados, o el domingo, por así decirlo, ¿verdad?, y es lo que mucha gente, mucha gente es lo que quiere, quiere dinero para traer un buen carro, quiere dinero, y es lo que hacen, ¿verdad?, entonces cada quien va a tener, por lo que pelea, ¿verdad?, por lo que lucha, ¿verdad?, si usted quiere dinero, y quiere fama, y quiere poder sobre aquellos siervos, pues eso va a tener, ¿verdad?, pero la palabra de Dios dice que muchos que son primeros en esta vida, en el siglo venidero, van a ser últimos, ¿verdad?, y muchos que son posteros ahorita, allá, van a ser primeros, porque a Dios nadie te puede burlar, hermanos, ¿verdad?, entonces, continuando leyendo, dice aquí, que hubo falsos maestros entre el pueblo, que introducirán en conviertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, el Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice, fíjense lo que dice aquí, hermanos, eso yo no lo dije, lo dijo Dios a través de San Pedro, dice, ¿cuántos dice ahí?, tres personas seguirán sus engaños, ¿cuántos dice ahí?, en el 2-2 de Pedro, segunda de Pedro, dice, y muchos, dice la palabra muchos, seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales, el camino de la verdad será blasfemado, ustedes saben que la gente se burla de nosotros, la gente se burla de las iglesias, piensan que eso es, porque son esos falsos maestros, ¿verdad?, esas personas que son los mercaderes del Evangelio, los que le dan un mal nombre, ¿verdad?, al Evangelio del Dios Altísimo, dice que por culpa de ellos, la verdad será blasfemada, dice, y aquí hay otra cosa importante, con la cual nosotros nos podemos poner en la luz, y exponerlos, hermanos, dice aquí, por avaricia harán mercadería de ustedes, hermano, que nos está viendo, si usted va a un lugar y empiezan a hacer mercadería de usted, quédese ahí un poquito, en lo que crees espiritualmente, en cuanto pueda, váyase a un lugar, donde le hablen la palabra de Dios, y donde le hablen las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad?, donde le hablen de santidad, y le hablen de obediencia al Dios Altísimo, no obediencia al hombre o a la mujer, sino al Dios Altísimo, dice, por avaricia una vez más, harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas, ¿cuáles son las palabras fingidas, hermanos?, cuando esas personas endulcen el Evangelio, cuando esas personas hablan de pura prosperidad, no sale uno que, pura prosperidad, hermanos, pura prosperidad, todo el tiempo, hay que hacer un pacto de 100 dólares, si es, digamos, en Honduras, por ejemplo, de lepiras, si es en México, de pesos, qué sé yo, y la gente, hermano, cuando uno es joven, porque yo pasé por ahí, cuando uno es joven, hermano, uno hace su esfuerzo, y hace el pacto, y en Dios Altísimo, muchas veces, me imagino que por misericordia, y porque veo un bebé, un borreguito ahí espiritual, le hace su milagro, ¿verdad?, no necesariamente porque aquel varón lo decretó, o porque aquella mujer, porque las personas dicen, yo haga su pacto, yo voy a decretar, que el Dios Altísimo ha hecho algo, y yo voy a decretar, sí, con una autoridad falsa, yo voy a decretar, que el Dios Altísimo haga eso, y las personas hasta tiemblan delante de esa persona, hermanos, yo pienso que, yo pienso que hasta Dios, hasta se ha de reír, ¿cómo yo voy a decretar, que el Dios Altísimo haga algo, como si yo voy a decretar, si no es el genio de la lámpara, que lo voy a rescatar, después de estar miles de años ahí, si me constituyen tres deseos, no es así, ¿verdad?, y así lo pintan, no ese es el caso, hermanos, lo que pasa es que cuando Dios ve ese corazoncito nuevo, ¿verdad?, y está haciendo su luchita para juntar sus mil dólares, o qué sé yo, que lo obligan a hacer a uno, pues él le hace su milagrito, ¿verdad?, entonces, hermanos, nosotros, hermanos, no va a pasar nada, si usted no hace un pacto, no va a pasar nada, hay que cuidar primero, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en el capítulo 25 de Mateo, que si no le damos a un menesteroso, ahí sí nos van a echar al lago de fuego, ¿verdad?, pero nunca dice, si no le das al pastor, te voy a echar al lago de fuego, lo único que en Malaquías, Dios nos dice, rateros, ¿verdad?, dice, me han robado, ¿en qué lo hemos robado?, en los mismos y en las ofrendas, y él no dice que uno, dice que todos, todos los habitantes de la tierra, todos, le hemos robado, y verdaderamente lo hacemos, lo continuamos haciendo, ¿verdad?, entonces, hermanos, vamos a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente es la palabra de Dios, y no en lo que se pretende, ¿verdad?, se insinúa, si no hay que leer la Biblia, por eso es importante leer la Biblia, mis queridos hermanos, bueno, y dice, por babarís, se dan mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición, no se duerme, ¿verdad?, entonces, ese es el segundo de Pedro 2, 2, y dice aquí en, Hebreos 5, 12 al 14, Hebreos 5, 12, al 14 voy a leer, y dice así, porque debiendo ustedes ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, ¿de quién?, de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien, y del mal, y la comida sólida, el bistec sólido, espiritual de que nos habla, no es otra cosa más que leer la Biblia, mis hermanos, leyendo la Biblia, ¿usted se da cuenta?, ¿quién es quién?, ¿dónde está parado cada persona?, no importa quién sea, no importa si se está engañando a cien millones de personas usted, con la palabra, porque el Señor Jesús dijo, por sus obras, los juzgarán, ¿verdad?, no por sus palabras, por sus obras los juzgarán, entonces cuando se lee la palabra, usted puede ver, ¿dónde está parada cada persona?, mi hermano, entonces, para eso necesitamos, ¿verdad?, la comida sólida, de que habla Pablo, el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, eso de Bedeo 5, ¿verdad?, y ahora lo vamos a leer en 1 Corintios 3, 1, que es parecido, habla otra vez acerca de esa comida espiritual, 1 Corintios 3, 1, y dice así, y voy a leer del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Jesucristo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, y contiendas y disensiones, no son carnales y andan como los hombres, y ahora vamos a leer, 2 Timoteo 3, 12, al 15, al 15, hermanos, y dice así, también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesucristo, padecerán persecución, una vez más, todas las personas que quieren vivir piadosamente en Jesucristo, padecerán persecución, y les quiero decir, hermanos, que muchas veces esta persecución, viene del mismo lugar donde viene la persecución para Jesucristo, viene del sumo sacerdote, y de los hermanitos y de las hermanitas, muchas veces, no siempre, ¿verdad? Entonces, si usted quiere estar bien delante de Dios, hermanos, tenga por seguro, que a alguien no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, después en el número, 13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañadas, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, fíjense, es muy importante, hermanos, aquí hay otro punto muy, muy importante, en el número 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, una de las cosas que hacemos en nuestro hogar, hermanos, es que a esos niños los obligamos a que lean, diario, como unos tres capítulos por lo menos de la Biblia, diario, diario, y luego les preguntamos, y aunque no lo crean, saben bastante, hasta luego me sorprenden, y yo les enseño no solamente a que lo lean, sino a que lo analicen, a que, a que lo analicen palabra por palabra, idea por idea, oración por oración, ¿verdad? así lo tienen que enseñar uno, hermanos, y al revés y al derecho, y luego irlo apuntando, y acuerdas que lo leíste en aquel otro libro, para estarlo analizando, entonces aquí dice, el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué hermanos? Para la salvación, ahí está la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para rebuadir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, perdón, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice ahí? Sea perfecto, sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra, pero en otros lugares, no le dicen eso, le dicen otra cosa, ¿verdad? y se enfocan más, en la parte financiera, hermanos, las finanzas, es bueno darle a Dios, porque Dios, exige que le demos diezmos, y Dios exige que le demos ofrendas, y eso es el Señor Jehová, porque el Señor Jesucristo, nos lleva a un nivel de divinidad, aún más alto, ¿verdad? y si quieren ver cuánto quiere él, lean la parábola del hombre rico, y él le dijo, nada más te falta una cosa, para que seas perfecto, pero que el primo le dijo, obedece los mandamientos, y él dijo, ya lo he obedecido desde joven, y dice que vio su corazón, y lo amó, porque era cierto, y luego le dijo, te falta una cosa, para que seas perfecto, dice, vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, es más exigente, que el Señor Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros, pues también tenemos necesidades, tenemos obligaciones con nuestros hijos, soltero, ahí si puede dar todo lo que tiene, pero hay que estar bien delante de Dios, pero tenemos que usar nuestra inteligencia, hermanos, y no poner nuestra mirada, y no dejarnos llevar por esos baales modernos, ¿verdad? Por eso es, no dejar que nuestro corazón, hermanos, estemos adorando, una virgen, o un santo, que ya no es de madera, que ya no es de yeso, o de piedra, pero que ahora es de carne, y de hueso, o una cosa electrónica, ¿verdad? Ya está nuestro carro.